¡Escamas marinas! ¿Es una fuente de los deseos? ¡Mmm! ¡Den tu moneda! ¡Muy bien! Pide lo que quieras. Sé justo lo que quiero. ¡Desearía que el baño estuviera bajo el agua! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡Ahora podemos jugar a lo que quieran! ¡Oigan! ¡Los voy a atrapar! ¡Qué rápidos! ¿A dónde van? ¡Wow! ¿A dónde fueron? Parece que quieren jugar a las escondidas. Bueno, es su juego favorito. ¿Nos ayudan a encontrar a los bebés narvales? ¡Qué bien! ¿Listos o no? ¡Allá voy! Díganme cuando vean a un bebé narval. ¡Detrás de la cortina de caracolas! ¡Te encontré, pequeñín! ¡Tu turno, Gaby! Muy bien. Díganme cuando vean un bebé narval. ¡Detrás de la ventana! ¡Gran hallazgo! ¡Y gran escondida bebé narval! ¡Muy bien, pandín! ¡Tu turno! Muy bien, Pandy. ¡Muy bien! Encontremos el último bebé narval. Díganme cuando lo vean. ¿En el retrete? ¡Eso fue asombroso! Lo que el escondite marino merece... ¡Chocar la cola de sirena! ¡Oh! Parece que mi teso se desvanece. ¡Increíble! ¡Un gran deseo hecho realidad! Gracias por compartirlo conmigo. De nada, Gatirena. Creo que deberíamos ir a la sala de manualidades y ver qué deseo gatástico pide Bebé Caja. ¡Vamos! ¡Adiós, Gatirena! ¡Adiós, bebés narvales! Pero... si desea un cepillo de dientes a control remoto, no podría pedir la tarta de pepinillos. ¿Quién creería que pedir deseos es tan difícil? ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Ay, por mis cositos! ¿Qué es eso? ¡Es una fuente de los deseos! ¡Ah! ¿Una fuente de los deseos? ¡Sí! Solo debes pedir un deseo. ¡Ten tu gatimoneda! ¿Para mí? ¿Qué vas a desear, Bebé Caja? Hmm... ¡Oh! ¡Ya sé! Acabo de terminar de colorear la última página de mi libro de colorear. Y... Me gustaría desear algo más para colorear. ¿Otro libro para colorear? No. Estaba pensando en algo más grande. ¡Mucho más grande! ¡Desearía que el cuarto fuera un libro para colorear! ¡Ah! ¡Miren esto! ¡El deseo de Bebé Caja convirtió al cuarto de manualidades en un libro para colorear! ¡Y debemos colorearlo! ¡Gatástico! ¡Mucho más grande! ¡ivo de 31,00 ti 아니라 con lo que he hecho! Pero...